Para todos mis amigos de las redes sociales, que Dios les bendiga, les saludamos desde aquí de Guatemala. A continuación quiero mostrarles cómo está la calle para la entrada de la iglesia aquí en Guatemala. Miren y por qué estamos orando también. Esta parte está un poco arreglada porque se echó asfalto. Pero miren en pleno invierno cómo se ponen estas calles, se ponen muy feas, muy sucias. Y la verdad que sí, necesita su ampliación, necesita su arreglo y todo. Y la verdad que aquí es un lugar de escasos recursos económicos y la gente regularmente no tiene para arreglar. Entonces nosotros hemos propuesto y nos hemos propuesto a la tarea de ver cómo arreglamos. Todavía miren cómo está la calle. Ahorita les voy a mostrar a continuación que hasta aquí llega el asfalto o lo que es el pavimento. Pero necesitamos arreglar toda esta parte aquí de la calle, mis hermanos y amigos. Porque en pleno invierno se hace mucho, muy feo, mucha. Hemos tirado, hemos tratado de tirar un poco de lo que es balastre, pero o piedrín, como le llaman. Pero la verdad que no, está muy feo, mis hermanos y amigos. Cuesta que la gente pueda llegar a la iglesia con esta calle tan fea. Miren cómo está, hemos arreglado, como les digo, pero el invierno nos ha puesto muy mal con esta calle. Miren, hasta la iglesia, allá, esta es la iglesia. Y gracias al Señor nos quedó bastante grande y todo, hemos hecho lo mejor que podemos. También tenemos nuestro alumbrado público, ¿verdad? Pero necesitamos arreglar la calle. Entonces lo ponemos, mis hermanos y amigos, a la disposición de cada uno de ustedes que de repente tienen y pueden colaborar con nosotros con el arreglo de esta calle. La verdad que sí necesitamos arreglarla. Por lo menos echarle una azucapa de 4 a 6 pulgadas de pavimento para que la gente pueda llegar a la casa de oración, a la casa de Dios, a la iglesia y puedan llegar bien, ¿verdad? Miren, necesitamos arreglar esto. La verdad, por todo son 115 metros de calle, pero de aquí para arriba solamente son 54 metros. No es demasiado, la verdad no es demasiado, pero lo que sí es demasiado es, miren cómo se pone la calle de fea. Y esto no es descuido ni es nada, sencillamente ahí está, ahí está la casa de oración, ahí está la iglesia, pero sí necesitamos arreglar toda esta calle, mis hermanos y amigos. Así de que si alguien es tocado por Dios y quiere echarnos la manita ahí con una ofrenda para arreglar la calle, dejamos a la disposición de cada uno de ustedes el número 30 33 12 02. 30 33 12 02. De repente hay alguien por ahí que se pone la mano en el corazón y la otra en el bolsillo, ¿verdad? Para decir, Pastor Hugo, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos colaborar para el arreglo, el pavimento de la calle y queremos que usted nos mande información, cualquier información que usted necesite para el arreglo de la calle, pues con mucho gusto le daré la información para que usted pueda ayudarnos, ¿verdad? Para colaborar con nosotros aquí en Guatemala, ya que miren, el invierno se nos viene y la verdad no hay recursos, si tenemos nuestro foco público y hemos tratado de hacer todo lo que podemos, mis hermanos y amigos, con gran lucha, con gran esfuerzo para levantar la iglesia, levantar la obra del Señor aquí en Guatemala. Pero lamentablemente no contamos con los recursos económicos para arreglar la calle y hemos estado orando al Señor ya por varias semanas, vamos a decir así, por el arreglo de esta carretera, de esta calle para que pueda la gente transitar y pueda llegar a la iglesia sin ningún problema, sin ninguna novedad. Pero necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes, que usted que sí puede echarnos una manita, pues le agradeceríamos de todo corazón que nos ayude. Un abrazo para todos, les saluda al Pastor Hugo Marroquín, 30331202, 30331202, vía WhatsApp, si usted está en el extranjero puede marcar el 502, que es el área, 30331202, que es el número de teléfono del Pastor Hugo Marroquín. Usted mándenos un WhatsApp y de repente usted nos va a echar la manita, ¿verdad? Y yo le daré información de todo hasta el presupuesto, cuánto es lo que se nos va en el arreglo de la calle aquí en Guatemala. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que el Dios del cielo me los guarde y los proteja. Esperamos su texto, esperamos su llamada. Dios les bendiga.